Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Es un día... Es un día muy triste para nosotros, para mucha gente. Hoy, muy temprano, mi padre empezó a tener dificultades para girar. Corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia en el hospital Ángeles de Imperial. Ahí, su doctor de cabecera, el doctor Carlos Souto, la atendió. Y ahí se descubrió que el problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal. Presentando un cuadrado de abdomen agudo. Y más adelante, un toque escéptico que le quitó la vida. Fue súbito, inesperado. Fue muy rápido. ¿Cómo lo oyes, a Dios? Y... Gracias a Dios, no sufrió. Mi padre fue un hombre... Con un gran amor al trabajo. A su trabajo. A los niños. Fue un gran creativo que creó un personaje que todos conocimos. Y que nos acompañó durante nuestra infancia. Javier López ya no estamos nosotros, pero sabemos de este término. Su secreto siempre fue seguir siendo niño. Y siempre su lema fue... Siempre se adelantó. Ahora todos lo que queremos. Nos quedamos con su legado. Y con el compromiso de ir adelante. En nombre de mi madre, de mis hermanos, de toda mi familia, de mis hijos. Les pedimos a todo el público que nos den la paz que necesitamos para llevar. La pena de perder al pilar de nuestra familia. Agradezco mucho al Hospital Ángeles por el cliente de servicios que nos dieron. Todas las posibilidades. A Casa Pedregal, por Cial López, por todas sus atenciones. Y les agradezco a todos estar aquí. En este momento, mi padre siempre fue una persona muy privada. Y por lo menos el día de hoy les pedimos que nos den la oportunidad de... De obrarlo y recorrerlo de manera privada. No sé si más adelante realizarán un homenaje más público. Yo esperaría que sí. Pero en estos momentos no tengo... No tengo nada que informarles a ustedes. Excepto darle las gracias a... A todos ustedes... Por la atención que siempre tuvieron con mi padre. Y nada, nada más decirles que... Que les agradezco estar aquí y que les pido... Que los recortemos por el gran... Amor que les pido a los niños de este país. Gracias. Señor, ¿puedo preguntar solo si me mirarán o lo explicarán? ¿Lo decidieron ya? No, todavía no lo decidieron. ¿Hay la posibilidad de que sí? O sea, a pesar del homenaje, tengan pensado algo más inmediato? ¿Alguien se haya acercado con ustedes? ¿Alguna institución? No, en este momento no tenemos nada confirmado. Como les repito, hoy es un día muy difícil para la familia. Muchas gracias. Yo creo que... Hemos querido acomodarnos a todos. Yo sé que hay mucha gente que lo quería. Y transmitirles la información de primera mano de mi familia. Hacia todo el público que... Que le dio el camino tantos años. Como familia, ¿qué mensaje le dan a toda la gente que está en redes sociales? Como familia, ¿qué mensaje le dan ustedes a toda esa gente que en redes sociales los están apoyando? A tu papá, que era alguien que crecimos, vivimos con él. Les reitero mi aprecio y les agradezco mucho. Todas las señales de cariño que le han dado a mi familia en este momento. A ver, ¿qué es ahora Bellas Artes para tu papá? ¿Te gustaría o lo buscaría? El homenaje a Bellas Artes para tu papá. Eso no está en mi caso. ¿En algún momento tuvieron alguna conversación sobre, de su parte, cómo querías ser recordado? ¿De qué manera querías pasar este proceso? Mi padre, repito, siempre fue una persona que se vio entero para su público toda su vida. Que entregó toda su vida a su trabajo. Y este momento, yo creo que a mi padre le hubiera gustado que tuviéramos un momento para la familia, para nosotros. Tal vez más adelante, y repito, si no estamos mal, tal vez más adelante será algo que tendría que hacer algo. Pero están abiertos. ¿Cuál dirías que fue la mayor enseñanza que te deja tu padre? El amor al trabajo. El amor al trabajo. Mi padre siempre dijo que es una bendición poder trabajar. Lo hizo así toda su vida. ¿Cómo estás siendo cobitado en estos momentos? ¿Vondamos con las últimas dos preguntas? ¿Te pudiste despedir de él? ¿Estuvo consciente al final? Sí, yo estuve con él. ¿Tu mami? ¿Cómo estás siendo apoyada, cobijada en estos momentos? Toda la familia estamos muy cerquita. Gracias. Gracias. Señor, al parecer podrían abrir televisión para hacerle un homenaje en el coro suelto. ¿Cuál sería su pensamiento? Una vez más, eso no depende. ¿Podría decir que pasó la transición en paz? Absolutamente. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.